Noticiero Ciudadano El presidente de la república Rafael Correa constató el avance del centro materno infantil en Bahía de Caracas Profesionales de la salud rendirán examen de habilitación para su ejercicio Se inauguró el primer museo arqueológico del país Y en lo internacional la misión de la ONU en Colombia Asegura estar en condiciones para cumplir con el desarme de las FARC Son las 13 horas con 4 minutos Bienvenidas y bienvenidos a la emisión central de Noticiero Ciudadano Listos con los temas que hacen noticia en Ecuador y el mundo Los profesionales de la salud deberán rendir su examen de agreditación para ejercer la profesión 4994 estudiantes y profesionales de las carreras de medicina y odontología Se inscribieron en la plataforma del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior SEACES Para rendir el examen de habilitación para el ejercicio profesional Que se aplicará el próximo domingo 12 de marzo de 2017 Según informa el SEACES, el periodo de registro para los convocados se cumplió del 6 al 30 de enero pasado De los inscritos, 3943 corresponden a la carrera de medicina y 1051 a la carrera de odontología El examen se aplicará en 8 centros académicos distribuidos a nivel nacional El artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES Define que el SEACES, en coordinación con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, CENESID Determinará la obligatoriedad de rendir el examen de habilitación Para el ejercicio profesional en las carreras consideradas de interés público La aprobación de este examen es requisito indispensable para el desarrollo del año de salud rural A cargo del Ministerio de Salud Pública Esta es la sexta aplicación del examen de habilitación para la carrera de medicina Y la cuarta para la carrera de odontología El SEACES además indica que el objetivo de esta evaluación Es determinar que los profesionales del área de la salud Cuenten con los conocimientos mínimos que les permita ejercer su profesión Luis Andrade, Noticiero Ciudadano 40 millones de dólares es el monto que se dejará de pagar a la constructora brasileña Odebrecht La Fiscalía General del Estado logró que el juez de garantías penales, Gustavo Brito Emita esta disposición como un acto urgente dentro de las investigaciones a la empresa de construcción El pago de esos valores estará bloqueado mientras duren las investigaciones Por presuntos sobornos a funcionarios públicos procesados Dentro del cual ya hay sentencia de culpabilidad contra varios involucrados Entre ellos Alex Bravo, Carlos Pareja Llanuzeli, que está prófugo del país Y varios de sus familiares quienes son parte de la red de corrupción Se trata del segundo acto urgente pedido por Fiscalía dentro del caso Odebrecht El primero fue el 30 de diciembre del 2016 Cuando un juez prohibió al Estado ecuatoriano suscribir nuevos contratos Con la compañía brasileña mientras duren las investigaciones Ahora les contamos que la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales De la Asamblea Nacional recomienda la ratificación de los convenios de seguridad social Entre Ecuador y Argentina Así como la enmienda de la Convención sobre Protección Física de los Materiales Nucleares La mesa legislativa aprobó los informes respectivos Con seis votos a favor, la Comisión de Relaciones Internacionales Aprobó los informes sobre el Convenio de Seguridad Social entre Ecuador y Argentina Así como la enmienda de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares Por lo que recomienda al Pleno de la Asamblea su ratificación Según la vicepresidenta de la mesa legislativa, Dora Aguirre El primer convenio busca proteger el derecho a la seguridad social de los ecuatorianos Y de los ciudadanos argentinos, pero bajo ciertos parámetros Estamos regulando los derechos que tienen como materia específica El acceso a derechos en vejez, invalidez y muerte En el caso de Ecuador, en el caso de Argentina Se incluyen también derechos por temas de maternidad Sobre la enmienda de la Convención para la Protección Física de los Materiales Nucleares Dora Aguirre detalla que en la actualidad existen más de 2.000 incidentes Relacionados con la posesión ilícita o actividades riesgosas por el uso de este tipo de armas Para esto necesitamos hacer una reforma en el Código Integral Penal En el sentido de que el Código tipifique cualquier mal uso de materiales nucleares en nuestro país Por su parte, el legislador del Movimiento Creo, Raúl Auquilla Planteó varias observaciones al informe sobre la enmienda En cuanto a que este tipo de convenios hablan del manejo y de la protección de los materiales nucleares Pero no dicen nada cómo se debe manejar el asunto de los desechos de estos materiales nucleares Y ese sí es un problema muy, muy serio Y yo voy a plantear y como recomendación va al Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador Que busque la manera de promover un convenio para el manejo de los desechos nucleares La mesa legislativa no descarta extender dichas observaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana Ahora los documentos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea para que la misma los ratifique El proyecto de reformas a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre Regresó a su análisis al interior de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional La mesa legislativa analiza cada uno de los planteamientos Y espera unificar en un solo informe para su posterior debate en el Pleno de Legislativo Una vez expuestos los diferentes proyectos reformatorios a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial Por parte de la asambleísta de Lanza País Betty Jerez y del legislador por el Movimiento Avanza Antonio Pozo En la Comisión de Desarrollo Económico La presidenta de esta mesa, Soledad Buendía, aseguró que la Ley de Tránsito debe reformarse Recogiendo todos los proyectos para generar un solo informe Y le planteo, si todos los legisladores están de acuerdo, poder unificar y hacer un solo proyecto reformatorio a la Ley de Tránsito Y justamente el enfoque de prevención, el enfoque de educación es el que tenemos que apuntalar Para tener el objetivo, cero accidentes en las vías, cero bicicletas blancas en las vías Implema el transporte comunitario para nosotros que venimos de las parroquias rurales Que es una problemática que debe enfrentarse Bajo ese mismo argumento, el asambleísta del Movimiento Creo, Patricio Donoso Se mostró a favor de la reforma a la norma Apoyo a ese proyecto, habrá que revisarlo con mayor profundidad A nivel del debate, sin duda alguna Y siendo así, la Comisión, bajo su presidencia, sabrá hacer las cosas como deben ser Por su parte, el legislador Moisés Tacla del Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero Solicitó celeridad en el análisis de estas reformas planteadas De que hay, evidentemente, muchos temas que ameritan una revisión por parte de la Asamblea A efectos de corregir probables problemas que tiene la ley Deberíamos preocuparnos de que los organismos que tienen a cargo el control del tránsito en el Ecuador Hagan cumplir las disposiciones básicas que tiene la ley La próxima semana la Comisión prevé dar inicio al tratamiento del documento unificado Para presentarlo al seno de la Comisión y posteriormente poder aprobarlo Siempre es bueno conocer el cariño de los ciudadanos que le expresan al presidente de la República A través de sus cartas Precisamente expresan ese cariño, ese aprecio y ese agradecimiento al líder de la revolución ciudadana Que ha transformado al país en estos 10 años Los dejamos con las cartas al presidente Querido presidente Rafael Correa Soy María Alejandra Pérez, residente colombiana desde hace 11 años en Ecuador He vivido su mandato desde el inicio y desde siempre he tenido una gran admiración por su persona Pues siento en mi ser que es usted un hombre leal y honesto Son muchos años anhelando poder algún día estrechar su mano y agradecerle personalmente por su gran labor Pues hoy en día gracias a su gestión de salud gratuita Mi hermano de 30 años fue operado de un tumor cerebral Y mi hermanita de 12 años está recibiendo tratamiento para un cáncer de tiroides Ambos gozan de buena salud y por ello le doy gracias a Dios y a usted Reciba mis sinceras felicitaciones por todos los aciertos que ha tenido como mandatario Pues los errores son productos de nuestra calidad de humanos Que Dios bendiga su vida con salud y prosperidad familiar Porque merece eso y mucho más Espero que esta carta llegue a sus manos y sienta en mis palabras la gratitud que emana mi corazón Ojalá un día Dios me dé la oportunidad y cumpla mi sueño de conocerlo personalmente Bendiciones por siempre a nombre de cada colombiano que ha sido beneficiado de vivir en este hermoso Ecuador Mil gracias Atentamente María Alejandra Pérez Inicio de espacio promocional Hola, hoy vamos a hablar de la gratitud Y para darte un ejemplo te voy a contar la historia de Lao Tse Un filósofo chino que enseñó al mundo sobre la gratitud Un día Lao Tse partease a la tierra de los bárbaros a impartir sus pensamientos de paz y armonía Al llegar al paso de Shanggu, límite del reino, se encontró con uno de los guardias del lugar Quien al reconocerlo le ofreció que se hospedara en su casa por un año Y escribiera un libro donde quedara plasmada su sabiduría Así fue como escribió el libro Tao Te Ching Que nos enseña la forma de vivir y gobernar en paz y en respeto con el camino natural de la vida Una de sus enseñanzas es la gratitud Y nos dice que para ser agradecidos con la vida Hay que mirar la belleza de la naturaleza y las cosas cotidianas y aprender de ella Estas enseñanzas cambiaron el pensamiento y forma de vida de la cultura oriental Tú también puedes estar agradecido por todo lo bueno y lo malo que sucede Toda experiencia nos ayuda a aprender a ser mejores personas Ahora, escúchanos en FM Quito 106.9 Cuenca 93.7 Manta y Portugués 100.1 Loja 106.5 Una sola señal Cubriendo todo el Ecuador Bienvenidos a Ciudadana FM Bienvenidos a Ciudadana FM Descubre Ecuador Descubre Ecuador En el nuevo espacio de la Televisión Nacional Expresarte Dentro tu pecho guarda Si tú eres tú No, no soy yo Pero la cosa del mundo Al revés Salas están Todas las semanas Descubre el arte y la cultura del Ecuador Con una propuesta diferente Que piden, sáquenme de aquí Expresarte Sábado 9 horas Por Tele Ciudadana Tu voz Tu país Fin de espacio promocional 13 horas Con 16 minutos Seguimos informando Hay buenas noticias Para Bahía de Caraques En donde se construye El moderno centro materno infantil Y de emergencias Que fortalecerá El sistema de salud No solamente de esa localidad Sino de toda La provincia de Manaví En Bahía de Caraques Se construye El nuevo y moderno Centro materno infantil Y emergencias El cual estará Al servicio De los afiliados Jubilados Y ciudadanía De la localidad Y sectores aledaños El presidente Rafael Correa Y el presidente Del IES Richard Espinosa Recorrieron esta obra Que ya presenta Un avance Del 75% Con lo cual Vamos a contar Con aproximadamente 120 personas Aquí es un centro Ambulatorio Tiene sala de partos Otorrinos naringólogos Odontólogos En fin Tenemos Esto es lo que antes La partidocracia Como muy bien dice El presidente de la república Hubiera considerado Un hospital La anterior edificación Resultó gravemente afectada Por el terremoto Del 16 de abril Del 2016 Sin embargo La nueva infraestructura Contará con dos plantas De tipo antisísmica En un área De 6600 metros cuadrados Y se ubica En una zona Fuera de riesgos De inundaciones Espinosa Resaltó Que esta obra Es una muestra De la óptima Planificación estatal Que garantiza Salud gratuita De calidad A la ciudadanía No solo quitar impuestos El candidato Que está Ya sabemos Lazo Lo ha dicho muy abiertamente Que va a privatizar La seguridad social O sea De lo que estamos hablando Y lo que está en juego Es que esto Que es de los afiliados De los jubilados Pasado mañana Sería vendido Al sector privado En esta construcción El gobierno nacional Invierte más de 6 millones De dólares Para beneficiar Directamente A 60 mil personas La entrega Del nuevo centro Está prevista Para el mes de abril En donde trabajarán 91 profesionales De la salud 19 médicos generales 8 especialistas Y 5 odontólogos Cambiamos de tema Se inauguró El primer museo Arqueológico En el país Ubicado en la parroquia Picoasá En Porto Viejo Este es el arqueomuseo Jaboncillo Una de las obras Culturales más importantes De los últimos tiempos Que artigula La investigación científica La recuperación Del mayor yacimiento Arqueológico Y la historia De una gran ciudad Prehispánica Donde se encontraban Las sillas manteñas Esta infraestructura Recientemente inaugurada Se ubica en la parroquia Picoasá De Porto Viejo Capital de la provincia De Manaví Durante el acto inaugural Engalanado con la voz De los niños De Picoasá La presidenta Del centro cívico Ciudad Alfaro Tatiana Hidrobo Destacó el gran impacto Turístico Investigativo Y cultural A través de este sitio Este logro Solo pudo haber sido posible En un proceso político Que considera A todo lo humano Como el objetivo principal Y que por ello Ha buscado Democratizar la educación Y la cultura Siempre guiado Por el principio De la igualdad Y la justicia social El Arqueomuseo Que cuenta con ocho salas Museográficas Expone una colección Única de sillas Y fragmentos De sillas manteñas Alrededor de las cuales Se cuenta la historia De la ciudad De los cerros Habitada entre 1190 y 1520 Después de Cristo La obra Museográfica Explica la organización Política Social El sistema De intercambio Y el sistema De símbolos De esta ciudad Resultado de las Investigaciones científicas Desarrolladas En cinco años En el proyecto Arqueológico No es solo Un conjunto De piezas Arqueológicas Sino Una carta Una hermosa Carta Que nos envían Nuestros abuelos Escrita A base De huellas Investigadas O sea Que los museos Queridos Niños Queridos Jóvenes Lo digo Especialmente Para ustedes No deben ser Lugares aburridos Para guardar Cosas viejas Sino lugares Donde hay Emoción Este espacio Cultural De gran importancia Para el país Está al servicio De la ciudadanía En general Y se suma Al centro De investigación Arqueológica Biblioteca Área de encuentro Comunitario Y el museo De sitio Hojas Jaboncillo Obra integral Que constituye El gran parque Cultural Arqueológico Ciudad Jaboncillo Con la inauguración Del arqueomuseo El Ecuador Vive una verdadera Revolución cultural A través del trabajo Coordinado Del gobierno Nacional Que busca Impulsar El potencial Turístico Del país En este caso De la parroquia Picoasá En Manaví Caterine Morejón Noticiero Ciudadano En otro tema El esfuerzo De 302 cadetes Dio sus frutos Al recibir Las insignias Que los reconocen Como los nuevos Subtenientes De la Policía Nacional 302 subtenientes Licenciados En seguridad Ciudadana Se incorporaron A la Policía Nacional Gracias a un convenio Interinstitucional Entre el Ministerio Del Interior Y la Universidad Central Del Ecuador Este grupo Que está integrado Por 51 mujeres Y 251 hombres Pertenece a la 77ª promoción Que obtuvieron Su título A través De este acuerdo La coronel Tania Varela Directora De la Escuela Superior De Policía General Alberto Enríquez Gallo Lugar donde Se desarrolló El evento Enfatizó Que los oficiales Se incorporaron A las calles Con el firme Objetivo De consolidar La seguridad Ciudadana Y la convivencia Pacífica Que los ecuatorianos Necesitan Servir Y proteger Es el camino De un verdadero Policía Hace cuatro años Un grupo De jóvenes Decididos Valientes Y perseverantes Ingresaron Al alma mater Institucional Llenos De júbilo Y fervor Patriótico Dispuestos A ser Los mejores Oficiales De policía Que la patria Puede tener Vuestra decisión No ha sido Errada Ya que sin duda Alguna Esta es la mejor De las profesiones En el primer semestre De formación Académica Once cadetes Se destacaron Y obtuvieron Las primeras Antigüedades Con lo que Podrán continuar Sus estudios En el extranjero Asimismo Diez cadetes Se prepararon En la escuela De policía General Santander En Colombia Y una cadete En la escuela De carabineros Del general Carlos Ibáñez Del campo En Chile La alegría De los días De fiesta Como el de hoy Son necesarios Al espíritu humano Ella debe aumentar Nuestra fuerza Y la existencia Atención Y guardia Para cada acción Y trabajo Que nos incumbe Hoy deben Hurgarse el corazón Es hora De su esplendor Y hoy deberán ser Dignos defensores De la comunidad Por su parte La subteniente Michelle Jara Parte de esta promoción Manifestó que no existen Palabras que describan La emoción Que significa Concluir esta etapa Académica Esta profesión El ser policía Es la mejor profesión Del mundo Todo El servir a la sociedad El ayudar a la gente Es lo que Siempre ha sido Mi sueño Mi vocación Y ahora es Mi sueño cumplido Y gracias a mis padres Y a toda mi familia De acuerdo al Ministerio Coordinador de Seguridad La meta hasta junio De 2017 Es tener 50 mil 133 policías Lo que permitirá Alcanzar una tasa De tres gendarmes Por mil habitantes Caterina Morejón Noticiero Ciudadano Hacemos una nueva pausa Pero cuando regresemos Revisaremos La información del mundo Inicio de espacio promocional Con estas imágenes Constatamos el cambio positivo De una ciudad Que ha experimentado Una hermosa regeneración Una ciudad Para bellas estampas urbanas El puerto económico Del país Por su transformación Está dando pasos Agigantados Hacia una ciudad turística Donde se hacen Más frecuentes Los city tours Los que bien Pueden iniciarse En los bajos Del teatro IMAX En el malecón Simón Bolívar Este es El gran Guayaquil Una ciudad Para los negocios Para la industria Donde el malecón Es un emblema De la urbe Donde el cerro Santa Ana Y el barrio Las Peñas Los reviven tiempos románticos De balcones Y calles empedradas Guayaquil Donde su gente Es franca y espontánea Una ciudad Que ama la naturaleza Y que dentro De ella misma Se puede hacer ecoturismo Como ningún otro Todo en un solo lugar Tan cerca All you need is Ecuador Ecuador es todo Lo que necesitas ¿Por qué opinas Que tu voz Tiene poder? Porque siempre Habrá un momento Tendrás el espacio Para que alguien Te escuche Puedes decir tus cosas Y la gente Tomará de eso Lo que ellos Interpreten Lo que ellos quieran Pero siempre Podrás dar un mensaje Y alguien Lo aceptará Y lo podrá hacer A su bien Tu voz Tiene poder Y Ecuador La escucha Cordicom garantiza Tu libre expresión Siempre con responsabilidad Y con respeto A nuestra diversidad Descubre el poder De tu voz Cordicom La voz De tus derechos Fin de espacio Promocional Revisamos los temas Que hacen noticia En el mundo La misión De las Naciones Unidas En Colombia Aseguró Que está en condiciones De cumplir Con el desarme De las FARC De acuerdo con las fechas Establecidas Las Naciones Unidas Pueden concretar El desarme De las FARC En las fechas Pactadas Según lo informó El jueves En Bogotá La misión De la organización Las Naciones Unidas Está en condiciones De mantener Como lo dijimos Recién acá El DEMA 180 Estamos en condiciones De hacer Todas las actividades De dejación de armas Que fueron mencionadas El DEMA 180 Hace referencia Al 29 de mayo Fecha en que deberá Culminar el desarme Según el pacto De paz Que busca poner fin A más de medio siglo De conflicto El representante De la ONU Desestimó hacer pública La entrega de armas Yo creo que una foto No es totalmente Necesaria Si es necesario Y creo que Y espero que Tenga la confianza En la seriedad Técnica y profesional De las Naciones Unidas Eso es lo que Le va a dar confianza Y tranquilidad A los colombianos El abandono De armas Comenzó el miércoles Con el registro Del material de guerra El proceso Tiene un retraso De hasta 60 días Ya que para esta semana Las FARC Debían haber entregado El 30% De su armamento Según el acuerdo Sin embargo El traslado De los 7 mil miembros De la guerrilla Se retrasó Por problemas logísticos Que aún están solventándose Pues muchos De los 26 puntos De concentración Están todavía En construcción En Argentina Productores Y ciudadanos Protestaron Frente a la casa De gobierno Exigiendo un precio Más justo Para la hierba De mate 30 mil paquetes De yerba mate De regalo Fueron repartidos Por productores Argentinos En la Plaza de Mayo De Buenos Aires Frente a la casa De gobierno En una protesta Por el bajo precio Que reciben Por su producto Nosotros venimos A regalar Estos 30 mil paquetes Acá A la ciudad De Buenos Aires Para reclamar El precio justo Que necesitamos De nuestra yerba mate Y que nos paguen En términos Según los productores Reciben unos 2 centavos De dólar por kilo Cuando en los supermercados Se vende A entre 4 y 5 dólares Mirá A mí me parece Increíble Que pase esto Porque nosotros Como consumidores Vamos al supermercado Y cada vez Vemos los precios Más elevados Y ahora nos enteramos Lo que a ellos Les pagan Que esto Es lo que no se sabe Y esto es muy bueno Que la gente lo sepa La infusión De yerba mate Es consumida Ampliamente En el país Y forma parte De la cesta básica De los argentinos La organización De Naciones Unidas Llamó a la abolición De la pena De muerte En crímenes Relacionados A las drogas La pena de muerte No debe aplicarse A delitos Relacionados Con drogas Así lo estableció El jueves En Colombia La Junta Internacional De Fiscalización De Estupefacientes Vinculada A las Naciones Unidas Los países Que tienen hoy La pena de muerte Deben dejar De aplicarla Y ha ido Más allá Y entiendo Que los Muchos países Que lo tienen Tienen la pena De muerte Pero que No la aplican Y todos Deben simplemente Sacar Esas leyes Al presentar Su informe anual En Bogotá El organismo Cuestionó Las políticas Antidrogas De países Como Filipinas Donde el jueves Avanzó Un proyecto De ley Para restituir La pena de muerte En contraste Algunos países Como Uruguay Han legalizado La cannabis Para uso recreativo Algo con lo que La GIDE No está de acuerdo Los únicos Usos Lícitos Para las drogas Controladas Deben tener Fines médicos Y científicos La Junta Se mostró A disposición Para la aplicación Del acuerdo De paz En Colombia Con las FARC Guerrilla Que ha reconocido Haberse financiado Con los cultivos De cocaína La FIFA Aseguró Que velará Por la seguridad De los aficionados Que asistan A la Copa De las Confederaciones Y el Mundial Del 2018 Que se realizará En Rusia La FIFA Descarta riesgos Contra la seguridad De aficionados En Rusia Durante la Copa Confederaciones 2017 Y el Mundial Del año próximo Con la promesa De Moscú De aplicar Tolerancia Cero Frente a posibles Incidentes La institución Reduce sus Preocupaciones Por los hooligans Rusos Que ya causaron Estragos Durante la Euro 2016 En Francia Confiemos En los dispositivos Que las autoridades Pondrán en marcha Para la Copa Confederaciones Y el Mundial Hubo intercambio De mucha información Con la UEFA Por ejemplo Con las autoridades De Francia Durante y después De la Eurocopa El organismo Rector del fútbol Mundial Se declaraba Satisfecho Con el avance De los preparativos Del certamen Que arranca En junio Y que calienta Los motores De cara a la Copa Del mundo 2018 Aquí finalizamos La emisión central De Noticiero Ciudadano Actualizamos Nuestra agenda Informativa Hoy a las 19 horas Que tengan Un buen fin de semana Buenas tardes Y buen provecho La emisión central